Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión les voy a conversar sobre un tema que me han estado preguntando bastante y que yo le he dejado aplazado porque tenía otros proyectos, estaba trabajando en el framework y otras cosas. Pero al día de hoy me he querido dar un tiempo y tocar este tema que es muy, muy importante y que al comienzo la gente se confunde con él. Es el tema del posicionamiento con CSS. Existen, es cierto, tutoriales, videos en YouTube, pero seamos sinceros, tocan el tema muy por encima, muy superficialmente sin meterse en el fondo, sin contar esos cursos de pago que creen que en un minuto lo vas a entender. No, hoy día vamos a ver todo en detalle, todas las peculiaridades del posicionamiento, así que bienvenidos a la guía completa de posicionamiento en CSS de Escuela Digital. Y vamos a comenzar. Lo primero que debemos entender antes de entrar en el posicionamiento son dos conceptos. El primer concepto es el flujo y el segundo concepto es el espacio que ocupa un elemento en el flujo. Tenemos que entender esos dos conceptos. Hablo de flujo del documento HTML, porque en programación la palabra flujo tiene otro significado, no me estoy refiriendo a eso, me refiero al flujo del HTML. Entonces, veamos. Voy a comenzar y voy a hacer un HTML muy básico, un H1, con un título, Positions, CSS. Voy a hacer un párrafo. Sí, voy a hacer un segundo párrafo. Voy a copiar esto. Un segundo párrafo, una imagen, un lore en píxel. Un lore en píxel de 400 por 300 y luego otro párrafo. Guardo y ahí tengo. Es una página web súper, súper, súper básica, pero me va a servir para explicarles qué cosa es el flujo. El flujo en HTML es el orden en el que aparecen los elementos y el orden es el mismo orden en el que aparecen en el código. Miren, en el código primero aparece el H1 que está por acá, luego aparece este párrafo que está aquí, luego aparece el segundo párrafo que está aquí, luego la imagen que aparece por aquí y un último párrafo. Eso es lo normal. Eso es el flujo. Si este párrafo aparecería antes de la imagen, significa que estamos rompiendo el flujo. Se puede hacer. Y es más, piénsenlo. Prácticamente en todos los diseños web rompemos el flujo. Cuando hacemos layouts o maquetación, como le llaman en español, aunque la traducción no es muy correcta, cuando hacemos layouts, estamos rompiendo el flujo todos los días. Estamos haciendo que un elemento, uno que estaba abajo, uno que estaba arriba, otro que estaba abajo, se posicionen uno al lado del otro. Ahí ya estamos rompiendo el flujo, por ejemplo. Y lo rompemos según los dispositivos cuando hacemos responsive web design. Bien, es normal, pero tenemos que entender qué es el flujo. El flujo es cómo aparecen los elementos según cómo aparecen en el código. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplito acá. A la imagen, miren, le voy a dar style. Sí, no se da estilos en línea, pero solamente por el ejercicio lo voy a hacer. Float right. Estoy flotando a la derecha. Y miren cómo la imagen se fue a la derecha y el texto que estaba abajo se ha ido hacia la izquierda. Entonces acabo de romper el flujo. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo romper el flujo. ¿Sí? Muy bien. El segundo concepto que debemos entender es el espacio que cada elemento ocupa en ese flujo. Ese espacio en algunas ocasiones se reserva y en algunas ocasiones no. Por ejemplo, miren, voy a hacer que esta imagen de aquí desaparezca dándole display none. Miren cómo la imagen ya no se ve, pero su espacio, el espacio que ocupaba, no se reserva. Se vuelve cero y por eso, como ya es cero el espacio que ocupaba esa imagen, el párrafo que estaba a su lado ahora se expande porque la imagen se fue con display none. Pero, ¿qué pasa si en vez de display none le doy visibility? Visibility, uy, visibility, hidden. Miren cómo ahora la imagen ya no está, pero su espacio se ha reservado. ¿Se dan cuenta? Ya no está la imagen, pero el espacio se ha reservado. Y se nota porque el párrafo ya no puede irse hasta el otro lado. Se queda ahí porque aquí está la imagen. Es como darle opacity cero. Es prácticamente lo mismo. Entonces, ese es el segundo concepto que deben entender. El espacio ocupado por un elemento en el flujo. A veces ese espacio se reserva, como acá, y a veces no se reserva, simplemente desaparece. Entonces, habiendo entendido esos dos conceptos, recién, recién podemos hablar sobre position. Porque si no se van a marear. Mucha gente te habla de position de frente, te dice position relative, position absolute, pero no te dicen más. Bien. Voy a borrar todo esto que era solamente para explicar el flujo y el espacio. Ya. Y ahora voy a descomentar esto. Y esto es lo que tenía preparado yo para el ejercicio del día de hoy. Miren, tengo un section. Y dentro del section un div con la clase 1. Y dentro el número 1. ¿Por qué? Porque luego voy a poner más divs con la clase 2 y el número 2, el número 3, para hacer algunos ejercicios. Por ahora vamos a trabajar solo con la clase 1. Aparte tengo mi estilos .css muy básico. Tengo un body con un reset básico. Y un padding button de 200 em. ¿Para qué? Para poder hacer scroll. Porque para algunos ejercicios necesito hacer scroll. ¿Ya? Entonces con esto lo estoy forzando. Para no meterle texto y ensuciar mi proyecto. Luego, tengo el section. El section que está acá. Está con un borde de 2 píxeles dashed. Dashed es este efecto de línea punteada. De línea partida. Steel blue. Un width de 500 píxeles. Un height de 400 píxeles. Y un margin 5m auto. Nada del otro mundo. El dip que es este de acá. Tiene un border radius. Este es un tema simplemente de estilo. Que me gusta a mí nada más. Un color. Un tamaño de fuente. Un ancho de fuente. Un grosor de fuente. Un alto de línea. Un padding. Un text align center. Y un background con una opacidad al 70%. Porque cuando ponga elementos uno encima de otro. Esa opacidad al 70% me va a dejar ver que hay atrás. Y eso nos va a ayudar en el ejercicio. Pero como ustedes ven. Ni en el section ni en el dip hay nada extraño. Son solamente márgenes, tamaños, bordes, colores. No hay nada extraño. ¿Sí? Entonces, habiendo visto esto. Vamos a conversar sobre position. Vamos a ver. Vamos a escribir por acá. Para que ustedes me sigan el ritmo. Position CSS. Position CSS es una propiedad que nos permite controlar. La posición de un elemento. En el flujo. ¿Sí? Así de sencillo. Eso es. Y puede admitir tres valores. O cuatro valores. Si no que el primer valor no se considera position realmente. Ahorita les voy a explicar por qué. Static. Relative. Absolute. Y Fixed. Esos son los cuatro valores que puede tomar position en CSS. Hay un quinto valor. Que es sticky. Pero está todavía muy experimental. Solamente funciona en Firefox. Y nos permite fijar un elemento. Según el nivel de scroll. Es algo que se hace mucho con JavaScript. Pero todavía está muy, muy verde en CSS. Así que no lo vamos a ver. Solo lo comento. Ahora. ¿Por qué separo static con una línea de estos tres de aquí? Porque en la jerga de CSS. Que es algo que tú tienes que dominar. Porque en muchos artículos. Libros. Videos. Prácticamente donde te muevas. Incluso en foros. Como Stack Overflow. Por ejemplo. Solamente los elementos que tengan Relative. Absolute. Y Fixed. Se consideran elementos posicionados. Si un elemento tiene Position Static. No se considera posicionado. Te puedes marear al comienzo. Porque dices. Oye. Pero si tiene Position. Pero no. No, no, no. Si un elemento tiene Position Static. No está posicionado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Position Static. Vamos a ver por aquí. ¿Qué pasa si yo tengo esta regla CSS? Elemento. Y le aplico Position Static. ¿Qué está pasando aquí? Nada. No pasa absolutamente nada. Position Static significa. Oye. Quédate en el lugar que te corresponde. Según el flujo. Nada más. No te muevas. Ni para la derecha. Ni para la izquierda. Arriba. Abajo. No. No te muevas para ningún lado. Quédate donde te corresponde. Según el flujo. O sea. Nada. No tiene efecto. Si. Si tú le pones un elemento Position Static. Es por las puras. Es más. Se considera que todos los elementos en el flujo. Por defecto. Tienen Position Static. Por defecto. Esa es la razón. Por la cual se considera que un elemento con Position Static. No está posicionado. Porque simplemente. Está en el lugar que le corresponde por el flujo. Y entonces. ¿Para qué existe si no tiene efecto? Ah. Pues. Existe. Porque hay algunos casos que tú vas a querer regresar un elemento al flujo. Por ejemplo. En un evento de JavaScript. O en hover de CSS. O en una media query. Tú quieres que en una media query. Un elemento tenga un posicionamiento. Y en otra media query. Que ya deje de tener ese posicionamiento. Y vuelva a su flujo. Entonces le pones Position Static. En esa media query. ¿Queda claro? Para eso es Position Static. Pero realmente. Acuérdate. No está posicionado. Simplemente está en su lugar. Según el flujo. Entonces. Según estos tres elementos. Estos tres valores. Acá. Ya consideramos que un elemento está posicionado. Si tiene Relative. Absolute. Y Fixed. Y cuando un elemento está posicionado. Ya lo puede sacar del flujo. ¿Cómo lo saco del flujo? Bueno. En realidad. Después voy a entrar más en detalle con esto. Pero si yo pongo un elemento como Absolute o Fixed. Ya se salió del flujo automáticamente. Si pongo como Relative. No se sale. Hasta que yo cambie algunos valores. Pero eso lo vamos a ver en detalle después. No quiero marearlos con eso. Lo que quiero que entiendan. Es que todo elemento que tiene. Que está posicionado. Todo elemento posicionado. Es decir. Que tiene cualquiera de estos tres valores. Todo elemento posicionado. Adquiere automáticamente. Cuatro o cinco. Cinco nuevas propiedades. Que solamente existen para elementos posicionados. Las propiedades son cuatro para coordenadas. Top. Para mover un elemento. Según la coordenada superior. Top. Right. No necesariamente hacia arriba. Con top puedes mover hacia abajo también. Así que por eso que no digo hacia arriba. Sino digo la coordenada superior. En relación a la coordenada superior. Top. Right. Coordenada derecha. Bottom. Coordenada inferior. Y left. Coordenada izquierda. Tienes esos cuatro controles. Si tú le aplicas top. Ojo. No te confundas con Margin Top. Ni con Padding Top. Etcétera. Si tú le aplicas top a un elemento que tiene static. No pasa nada. De nada sirve. Igual con right. Con bottom. Con left. Solamente se aplica a cualquiera de estos tres. ¿Sí? Y el quinto valor. O la quinta propiedad. Perdón. Que tú puedes manipular con. Para elementos posicionados. Es el z-index. ¿Qué cosa es el z-index? La ubicación en el eje z. Aquí me voy a detener un poquito para explicarlo. Ustedes deben recordar. Porque esto es una cosa de colegio. Incluso los planos cartesianos. Los planos cartesianos tienen dos ejes. El eje Y. Y el eje X. Incluso en CSS usamos mucho. En CSS se usa muchísima geometría. Cuando hacemos por ejemplo un Translate X. O cuando hacemos un Margin. Y le damos dos valores. El primer valor es el eje Y. Y el segundo valor el eje X. Se usa mucho eso en CSS. Entonces. Pensemos. Vamos a pensar que este brazo. El brazo derecho. Es el eje Y. Y este brazo a la izquierda. Es el eje X. ¿Sí? Es lo más normal. Ahora vamos a irnos a un plano tridimensional. Porque esto es dos dimensiones. Alto y ancho. Vamos a irnos a un plano tridimensional. En ese caso. Estos dos ejes. Se inclinan. Hasta ponerse en un plano. Y aparece un tercer eje. Que sería así. Es el eje Z. X. Y. Z. ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces ya estamos en unas tres dimensiones. Ya estamos hablando de un espacio tridimensional. Entonces. En el eje Z. En el eje Z. El elemento que tenga mayor valor aparece más arriba. El que tenga cero aparece aquí. ¿Sí? El que tenga uno aparece acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así. Entonces. El Z index. Me define. La posición de un elemento en el eje Z. Entonces. ¿Para qué sirve? Sirve cuando hay dos elementos superpuestos. Deben haber visto muchas veces. Y yo veo que muchas veces le pasa a la gente que. Posicionan elementos y luego uno queda encima del otro. Y dicen. Oye. Yo quiero que el que está abajo aparezca arriba. ¿No? No. No al revés. ¿Qué hago? Se dan cuenta. Ese es el detalle. Eso se controla con Z index. ¿Sí? Y entonces. Eso es todo por el primer video. Estamos viendo las bases. Pero muy muy sólidas. En el segundo video. Vamos a entrar a ver de lleno. Ya las propiedades de posicionamiento. Nos vemos en el siguiente video.